Qué placer verlos, como siempre. ¿Cómo estás, Julito? El placer es nuestro. Hoy nos vimos sobre la hora, entonces no tuvimos tiempo de pelear. Pero, che, Miguelito, Julito, no se me vayan, porque hoy lo... Vení, improvisemos, vengan, vengan. Siempre es tiempo de pelear, siempre hay tiempo de pelear. Claro, olvidate. No, porque además, Miguel, no quiero contar algo que realmente... ¿Qué querés hacer? Julio no se dio cuenta, pero es cierto. Vení, no. Vení, porque yo pienso en el equipo. Entonces, hoy vamos a hacer una trilogía de cócteles históricos, clásicos, que es la trilogía de la mafia. Y yo me inspiré en esto porque dije, somos tres hombres que los jueves acompañamos a Ron en este momento. Entonces, también por los perfiles de las bebidas base, vemos, ¿no? Habló de moro, acá tenemos a Franco ilustrado en un coñac. Hablamos de whisky, después de dar las virtudes de cada uno, bueno, y hablamos... Señor whisky, no. ...del pálido, digo, del blanquito, de culito, ahí con el vodka. Piel blanca, ¿cómo eran los niños? Se les decía piel blanca, ¿cómo eran los hombres? ¿Cómo les decían las hombres? Cara pálida. Cara pálida, cara pálida. Bien roja y cara pálida. Bien. Bueno, ¿y conocían a esta trilogía o alguna vez habían escuchado hablar? No, no, no. Bien, porque mucha gente a veces dice, ay, yo este lo escuché nombrado en algún lado, lo vi en algún hotel o algo, y en realidad no saben que forma parte de una trilogía. Y en esto de que estamos con el cine y todo, y uno de nuestros productores, Pablito, dijo, che, Frank, ¿estaría bueno asociar algún cóctel con películas? Porque hay un montón, ¿no? No, buena idea. ¿Por qué no arrancamos cada tanto? No lo vamos a hacer siempre, pero cada tanto vamos a tratar de hacerlo. Buena idea. ¿Cortegamos también con música de película? Y sí, cómo no, porque Félix del otro lado tiene alguna cosita preparada. Ah, bueno, eso. Esto tiene que ver con una serie de películas que se fueron dando en la época del 70 con el tema del auge de las películas vinculadas a la mafia. Entre ellas, en el 71, aparece lo que es French Connection, una película que Conexión Francesa fue una de las tantas traducciones al español, en donde vamos a estar representando esta película con un coñac, bien al estilo francés, y con amaretto, un licor de almendras. Ah, qué rico de almendras, qué rico de amaretto. Sí, que es muy poco usado hoy día y antes era muy popular, entonces, bueno, me gustaría mostrarle a la gente las posibilidades que tenemos como para poder disfrutarlo. Eras muy de señora, te acordás el guindado, el amaretto, siempre había. Y sin embargo, es un ingrediente muy rico, es muy riquísimo, es riquísimo. Para no gustarte el alcohol, conoces bastante, mierda. No, yo soy muy ilustrado, soy tan ilustrado como valiente y, perdón, y bien vale, perdón, y bien vale la acotación de que sean tan los orientales tan ilustrados como valientes cuando vienes, hoy es fecha de la batalla de las piedras, que no lo decimos, fecha de la batalla de las piedras. Es cierto, pero fue el 18 de mayo, perdón la interrupción, Franco, igual para lo que estabas diciendo, olvídate. Después por el otro lado, y acá es donde toma protagonismo toda esta suerte de cócteles que están vinculados, tenemos la presentación con whisky, ilustrada por Miguelito, en donde vamos a tener un whisky escocés, un whisky escocés como base, pero obviamente siempre acompañado también de amaretto. Y por qué estos tres cócteles tienen algo en común también, más allá de la mafia, es porque justamente hubo un personaje importante, un actor, que bueno, ya no está entre nosotros, pero es Marlon Brandon, que yo siempre digo Brandon porque me lo aprendí mal el apellido, quien protagonizó parte de lo que fue el elenco del padrino, y a él se lo veía siempre, en ese momento de auge, se lo veía tomando bebidas con amaretto. Entonces a él le gustaba, le gustaba este cóctel que se llama Godfather, por el padrino. Claro, padrino en inglés. Entonces quedó ahí. Ahí lo tenés, mirá. Ahí lo tenemos, miren, ahí está, actorazo, ¿no? Sí, por favor. El papá de Superman, en la primera película era el papá de Superman, que le pagaron en aquel momento una fortuna por pasar cinco minutos. Sí, tuvo varios, incluso algo que a mí, por ejemplo, me... El último tango en París, perdón. Sí, también, bueno, esa fue muy famosa. Él llegó a ser nominado como mejor actor y ganar el premio Oscar, tuvo reconocimientos en Globo también, o sea, realmente fue muy destacado en su época, ¿no? Lo que sí, en las siguientes sagas, en las siguientes películas de Godfather, lo sustituyeron. O sea, él no... En realidad no es que lo sustituyeron, es que se enfocaba en otra parte de la historia, más que nada, y claro, y ahí como que... Y siempre parecía con amaretto, mirá, no sabía de eso. Al Pacino, exactamente, ahí fue el que tomó más fuerza en el rol. Al Pacino, y bueno, ahí, y demás, que también estuvieron juntos en la primera. También. En el 72. Sí, entonces, por eso a mí me gusta esto, porque es como decir, tres cócteles con amaretto de base, pero que en realidad tienen toda la historia que contar. ¿Y con esto qué pasó con el blanco? Y con el blanco en realidad, para los que no le... Con el cara pálida, viste como siempre, hay retractores así, como algunos que conozco, que no les gustan algunas bebidas o algo. Hablame de jugolines de esta agua con sal que pusiste acá. Entonces, lo que pasó es que, bueno, no te gusta tomar el whisky, por ejemplo, o no accedías al whisky de la época, lo que sea, y podías hacer una variante de amaretto más fortificado, por así decirlo, con vodka. Entonces, era la versión... ¡Upa, upa, upa, upa! Y la versión medio pelo. Y mirá, esto es así. Medio pelo con lo que sale de vodka. Yo te lo resumo. No, sofisticado, francés, con niac, ¿no? Punto medio. No, ahí con carácter, ¿no? Estilo, whisky escocés. Estilo, eh. Y es lo que hay valor. ¿Cómo es lo que hay valor? ¿Vodka, ruso? A ver, no, está bien. El imperio ruso. Y además, ¿sabés cómo lo bautizaron? No. Vodmother. La madrina. Madrina, bueno. Pensé que te tocaría a ti, eh. Y esto es vodka mismo? Sí, claro. Abrilo, le los. Son selecciones de... Qué detalle hermoso. Qué lindo los tarritos que trajiste. Son selecciones de... No, son tarritos. Bueno, botellitas, llámenle como quieran. No, no, qué peleador. ¿Y cómo se llama? ¿Y ustedes qué se ríen? ¿Cómo se llama esto? Un recipiente. Un recipiente, qué definición más amplia. Botellitas. No, pero las botellitas son... No, pero fuera de broma. Porque una cosa es venir y hacer el cóctel y otra cosa es venir y trae todo. A él siempre se destaca por la presentación que da al cóctel. Los tres vasos distintos que trajiste es que supongo que será por algo también. Bueno, te dano para adelante, ¿viste? Obvio. Nos vamos a aprovechar a retirarnos porque una vez que te dan para adelante, déjala así. Sí, sí, sí. Déjala así como ella. Nos vemos después de la película. Gracias. Hacé lo que pueda. Hacé algo bueno. Dale, sí. Hacé algo como la gente. Bueno, muy bien. Ahora sí, después de las peleas y de compartir con los compañeros, vamos a ir a preparar estas recetas. Nos tomamos el tiempo porque realmente son fáciles de hacer y lo que quiero es que ustedes obviamente lo puedan elaborar en sus casas. Si llegan a tener amaretto, lo vamos a poder disfrutar y es muy sencillo, no hay dificultad ninguna. Así que vamos a pedir en producción la plaquita para que puedan tomar nota de los ingredientes que va a llevar. Bien sencillo. Son tres, pero en todos ellos vamos a usar amaretto. ¿Y cuánto vamos a utilizar? Bueno, en el Godfather 30 mililitros de amaretto, en el Godmother 30 mililitros de amaretto y en el French Connection, bueno, a mí me quedó 30 mililitros amaretto, pero en realidad son 35. Es iguales partes que el brandy, ¿está? El hielo que vamos a usar es rolo o bloques grandes. La cristalería va a ser suerte de Dolphage en estos vasitos que van a poder tener diferentes formas y tamaños como se los presento yo, pero es que no cargan demasiado líquido. Lo vamos a hacer directo y el garnish, en realidad los clásicos no llevan decoración ninguna, o sea, no lleva garnish. Pero si quieren, pueden acompañarlo con algo. A mí lo que me gusta hacer con este tipo de presentaciones es acompañarlo con un maridaje. Significa alguna brevoca o algo que acompañe el degustar el cóctel y poder acompañarlo de mejor manera posible. Entonces, lo primero que vamos a hacer es agarrar unas piedritas de hielo y vamos a ir tirando dentro de la cristalería, ¿ok? Tengan en cuenta que obviamente son cócteles bastante alcohólicos. Todas las bebidas tienen alcohol. Entonces, realmente, hay que tomarlo de a poco, disfrutarlo, y cuanto más grande sea la piedra de hielo, mejor va a ser porque más lento se va a diluir y eso nos garantiza poder disfrutar el cóctel por más tiempo, ¿ok? Eso no es un detalle menor. Bueno, bien, ahí ven como los dejo en el caso de este vasito que ves el Godmother, presentación chiquita, no demasiado grande. Y ahora lo que vamos a hacer es ir por el ingrediente principal. ¿Cuál es el ingrediente principal? En este caso, el amaretto, porque todos ellos lo comparten. Voy a poner, en el caso del French Connection, como les dije, unos 35 y 35 de cada bebida y en los otros dos voy a poner una onza de amaretto y luego dos onzas de la otra bebida, ¿está? Bien sencillito. Empecemos entonces con cada uno de ellos. Vamos con el Godmother que es con vodka y vamos a poner una onza, bien hasta arriba. Perfecto. ¿Vieron como les digo? Bien sencillito porque tiramos directo. No tenemos que complicarnos, ¿ok? Recuerden que es alcohólico, ¿verdad? Y en el caso del French Connection vamos a tirar tres cuartas onzas que son 20 mililitros y después, ahí va, 15 más. Y ahí tenemos 35. Es un poquito más. Lo que tiene como diferencial entre los demás es que es más equilibrado entre las dos bebidas, lleva iguales partes, entonces tenemos una buena presencia de lo que es el amaretto, pero que en realidad si lo comparamos, por ejemplo, el French Connection con el Godfather es más fiel en cuanto al sabor a almendra. El Godfather o el Godmother les decía que lleva vodka porque el vodka tiende a insípido, tiende a neutro y en realidad no aporta sabor sino que lo que hace es aumentar lo que es la gradosión alcohólica de la preparación, nos da más líquido pero también nos da más alcohol, ¿ok? Y en el caso del French Connection vamos a tener sí la presencia del coñac que es una bebida distintiva que viene de un origen de lo que es la uva, entonces ahí vamos a tener una combinación de sabores y aromas diferentes, bastante más complejos. Bien, vamos entonces con el primero que es el Godmother y ahí lo que vamos a hacer es dar vuelta el sugar y vamos a poner dos onzas que son 60 mililitros, ¿ok? Vamos a poner las dos onzas, muy bien y vieron que quedó hasta arriba, ¿no? Esta cristalería es bien chiquita, está pensado como pueden ver en lo que les decía que es un cóctel corto, muy alcohólico pero bueno, lo vamos a poder integrar de esa manera. Ahora vamos a ir con el whisky para terminar el Godfather. Bien sencillo, va a ir dos onzas también, 60 mililitros y vamos hacia adentro. Bien, finalmente el último de nuestra preparación es como les dije el French Connection. En este caso, tengan en cuenta que no vamos a usar dos onzas porque es mucho, vamos a poner 35 nada más. Así que lo que vamos a hacer es poner primero 20 mililitros en nuestro sugar y después poner 15 más para completar los 35 mililitros. Bien, y ahí ya los vamos a tener prontos. Es bien sencillito como se los dije y realmente lo van a poder disfrutar en diferentes presentaciones. Es realmente una trilogía bien interesante. Antes de pasar a degustarlo, una de las cositas que siempre es importante es pongan la cuchara de abajo hacia arriba un par de vueltitas ahí y listo. Quedó pronto. Es decir, se integra. ¿Se acuerdan que yo les hablé que había tres formas de preparar, de mezclar una bebida? Una es mezclando de forma tradicional como quien mezcla en su casa no sé, un café con leche o le pone azúcar y demás. Otra cosa es integrar. Integrar es movimientos. Entro con la cola de la cuchara por la pared, voy abajo y levanto. ¿Ok? Integro. Eso. Y ahí lo que estoy haciendo es sin agitar demasiado voy mezclando los dos ingredientes que fácilmente se integran. Luego, para que tome un poquito de temperatura, dos, tres vueltitas, ahí un poquito, un par de vueltitas, escurro la cucharita y queda pronto. Hacemos lo mismo entonces con el French Connection. Vamos de abajo hacia arriba. Muy bien. Giramos de vuelta. Ya vemos que el vidrio quedó templado. Si lo tocamos vamos a ver que está frío. Traten de evitar poner las manos sobre la cristalería porque lo que hacemos ahí es calentar la bebida y el hielo tiende a diluirse más rápido. Tip importante porque siempre les digo que usen bloques grandes en este tipo de cosas. Cuanto más grande es el bloque de hielo más lento se va a diluir en relación a bloques o piezas más pequeñas. Y otra cosa, hay una relación entre la proporción de líquido que tiene nuestro cóctel y el volumen que tiene nuestro hielo. Si nuestro hielo es muy grande y va acorde al tamaño de la cantidad de líquido que tiene nuestro cóctel vamos a tener un cóctel que se va a mantener espectacular por 10-15 minutos sin problema ninguno y no va a aguarse para nada. Entonces tengan en cuenta que eso es un factor súper importante. Mientras que si le ponemos poquito hielo o hielos muy chicos o picados se tiende a aguar enseguida y a los 5-10 minutos ya tenemos prácticamente unos 30-40 hasta 45 mililitros de agua añadida a la preparación. O sea, lo cual es un disparate y nos va a aguar la preparación. ¿Ok? Así que bueno, acá les presento las tres presentaciones en donde uno lo maridamos con una almendra en el caso del Godmother muy fiel a la almendra. Entonces una almendra seca en boca nos ayuda nos va a resaltar ¿saben qué va a hacer? Nos va a resaltar más los matices dulces que tiene el amaretto porque el amaretto es un licor de almendra. Entonces al comer algo seco que no tiene dulce lo que va a hacer es contrarrestar el efecto y nos potencia de cierta manera por así decirlo los dulces que va a tener el licor. En el caso del whisky como les decía es de un sabor complejo de mucho carácter el whisky escocés tiene esas características en algunos casos ahumadas dependiendo del whisky que tomemos o como tiene ese perfil ¿no? de turba en algunos otros que va muy bien con algunos frutos secos. En lo personal a mí me gusta mucho con la nuez vieron que la nuez te deja como esa astringencia en boca y demás bueno es un buen maridaje a mi entender y por último el coñac que yo lo decía un poco en broma para pelear a Julio pero otro poco que es cierto es una bebida compleja sofisticada una bebida que viene de la uva que tiene su personalidad quizás no está tan potente en aroma y sabor como otras pero sí que se hace notar y sobre todo si es un coñac de calidad y un buen amaretto lo acompaña muy bien y ahí la castaña de cayú para mí es un éxito. Hay quienes le gusta la castaña de cayú normal sin sal en lo personal a mí me gusta más salada pero eso es un tema de gustos porque la sal obviamente hace que también se despierten un poco más las papilas gustativas y contrarresta el dulce del licor ¿ok? así que bueno nada espero que les haya gustado estas presentaciones son tres clásicos internacionales que representan la trilogía de la mafia nada a mí me gusta mucho lo pueden hacer en sus casas dejárnoslo en los comentarios si también nos siguen en las redes también me gustaría ver algún comentario por allí y nos vamos a ir ahora sí amigos a una brevísima pausa porque tenemos más día a día para compartir con ustedes a una brevísima pausa